A veces, algunas personas dicen esto, va Algunos tal vez lo dicen por falta de conocimiento Pero he escuchado que algunos dicen, hermanos, si antes cuando éramos mundanos Amanecíamos en la calle Pero cuando usted era mundano, ¿quién estaba con usted? El diablo, va Hoy, ¿quién está con usted? Cristo, va Cuando usted lee lo que está en la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios Capítulo 14, versículo 40, en adelante dice que Dios es un Dios de orden ¿Está oyendo, hermano? Es un Dios de orden ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Ordenar Si le va a cantar 30 minutos, hágalo con todo su corazón Y no solamente cuando está aquí arriba También cuando está allá abajo Dejemos esa maña, hermano, porque esa es maña De que solamente cantan cuando está aquí en arriba Pero cuando están allá abajo No les gusta cantar La presencia no solamente está aquí La presencia también está aquí, abajo Y también está allá afuera La presencia de Dios está En todos los lugares, hermanos Muy bien Capítulo 2, versículo 1 Vamos rápidamente a la palabra de Dios Segunda carta que le escribe Pablo A la iglesia de Tesalonicenses Capítulo 2, versículo 1, hermanos Cuando ya lo tengan me confirman con un amén Y entramos a la palabra Al canal que está transmitiendo También que Dios les bendiga Dice la Biblia ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia Siempre honrando al Padre Honrando al Hijo Al Espíritu Santo Y dice así Pero con respecto A la venida Dice Pablo De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos, hermanos Que no os dejéis mover Fácilmente De vuestro modo De pensar Así que si usted piensa lo bueno Y hace lo bueno Siga pensando lo bueno Y siga haciendo lo malo Y si usted está pensando Hacer lo malo El día de mañana Arrepientas el día de hoy Oiga lo que dice Dice No os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Ni Os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera Nuestra En el sentido dice De que el día del Señor Está Cerca ¿Cómo está el día del Señor? Cerca Oiga lo que dice pues Nadie Os engañe En ninguna Manera Porque no vendrá Sin que antes Venga La apostasía Y que esa apostasía Todo lo que se opone A la voluntad de Dios Así que cuando alguien Lo vea haciendo lo bueno Para Dios Y se oponga Apóstata Dígale Sigamos leyendo hermano Y se Oiga pues Y venga la apostasía Y se manifieste El hombre De pecado El hijo De Perdición El cual dice Se opone Y se levanta Contra todo Lo que se llama Dios O es objeto De culto Tanto dice Que se sienta En el templo De Dios Como Dios Haciéndose pasar Por Dios Cinco No os acordáis Dice que cuando Yo estaba Todavía Eso quiere decir Que estuvo Ahora ya no está Con vosotros Os decía Esto Siéntese hermano Siéntese por favor Cuántos creemos Que Cristo Un día Vendrá Cuántos creemos Que Cristo Un día Vendrá Hay un canto Que dice Pronto Un suceso Ya vendrá No sabemos Dice cuando pueda Suceder Si será de día O será de noche Cuando va a suceder Eso nadie Lo sabe Hermano Y eso Usted lo va a escuchar En cualquier lugar Que nadie sabe En qué momento El Señor Vendrá Pero de que vendrá Vendrá Y no tardará Aunque alguno Dice Pedro Lo tienen por tardanza Pero es no el que se tarde Sino que Él tiene un fruto Hermano Que es el fruto Que usted tiene que tener También Que es el fruto De la paciencia Está oyendo Y cuando hablamos De la paciencia Eso no quiere decir Que la paciencia Es esto Mire para acá Que cuando usted camina Camina despacito Camina lento Eso no es paciencia Eso se llama Choya ¿Cómo se llama eso? Choya Apurate vos No seas cholla Camina rápido Cuando la Biblia Habla con paciencia Está hablando Oiga Mire pues Hacer bien Las cosas Delante de Dios Hermano La paciencia Es algo Que en usted Dios Tiene que estar Porque es un fruto Del Espíritu Santo De Dios Paciencia En todo Por ejemplo Cuando usted le pide Algo a Dios Hermano No se precipite Espere Hasta que Dios Le dé la respuesta Pero de que Dios Se la da Se la da Cuando Solamente Él sabe Eso sí No Se precipite Sino Tranquilo Tranquilo Ya oró Siete días Tranquilo Hombre Le faltan Siete más Ya oró Catorce días Tranquilo Le faltan Siete más Daniel Para recibir La respuesta De Dios Tuvo que orar Cuántos Tiempo Siete días Quince Veintiún días Hermano El Señor En ese momento Escuchó su oración Sí Pero la respuesta Llegó Hasta los veintiún días Eso quiere decir Que el momento Que usted habla Con Dios Dios le escucha Porque Dios No está sordo A veces La sorda La gente Hermano Pero la respuesta Cuando vendrá Solamente Dios Sabe Eso sí Espere Por favor Y si usted Mira que no le Contesta Tranquilo No se mueva No va a ir Con el brujo Porque algunos Se desesperan Miran que Dios No le responde Se van con el brujo Con el curandero Pior aquí Por parte de ¿Cómo se va Aquí este lugar Abajito hermano? San Miguel Similar Ahí abundan Los brujos Hermano ¿Va que sí? Y si no se arrepiente ¿Para dónde va? Ah Para el juego ¿Va usted? Le espera el juego Si no se arrepiente Hermano Porque sé lo que dice La Biblia hermano Apocalipsis 21 8 dice Que si no se arrepienten Los brujos Hermanos Tienen parte En el juego Hermano Allá los espera El juego Iglesia Por eso le preguntaba Si usted cree En que un día El Señor vendrá Claro que sí Hermano Él vendrá Y no tardará Y no tardará A un Pablo Se lo dice Oye a los romanos Que nuestra salvación Estaba cerca De que cuando empezamos En el evangelio Entre más los días Se van Entre más los días Se cortan Es por qué Porque nuestra salvación Estaba cerca Eso sí Si estamos bien Con Dios ¿Está bien Hermano? Los años en el evangelio No salvan Verdad que no Los años en el evangelio No salvan El ministerio Que Dios me ha encomendado Eso no me va a salvar A mí El talento El don Que usted tiene Eso no lo va a salvar A usted Está bien De iglesia El que nos va a salvar Un día Se llama Cristo Jesús Él es el que da Salvación El apóstol Pablo Le recomienda Oiga Esto a la iglesia Esta palabra Esta carta Le escribe esta carta A esta iglesia ¿Por qué? Porque algo se aproximaba Algo terrible Hermano Algo fuerte Venía Para la iglesia Para los cristianos En estos tiempos Hace como 20 años Atrás Aproximadamente Hermano La iglesia Sufrió algo terrible ¿Sí o no? Sí hermano El evangelio Estaba fuerte Estaba tremendo Hermano De veras Ahorita en estos tiempos Que estamos viviendo Hay gente que se queja Y dice que el evangelio Está duro El evangelio No está duro El evangelio Está suave ¿Sí o no? ¿Está suave el evangelio? ¿Sí o no? Está suave Usted tiene dos carros Tiene dos motos Hermano No camina a pie Antes hermano Imagínese el maestro Ni burro tenía hermano Porque él tuvo que prestar Un burro para entrar A Jerusalén Hermano Hoy la gente dice Hoy está duro El evangelio Usted es duro Duro Cuando le invitan A una actividad El pedazón de pollo Que le dan hermano Duro el evangelio Eso no es duro Hermano Viene al culto Le invitan Sus cantos Sus dos Tres Cuatro Alabanzas Hace su predicación Saca su privilegio Hermano Le regalan su ofrenda Se va contento Para la casa Eso es duro El evangelio hermano Eso no es duro El evangelio hermano ¿Sabe que si es duro? Duro es que mire Pues ahorita le llamen Y le digan Mira vos doña Doña Juana Queremos que nos deposites 50 mil Que sales Si no Te vamos a mandar A matar a vos Y a tus hijos Eso si está duro Papá Eso si está duro Porque aunque usted diga No le tengo miedo A la muerte Pero yo sé que dentro De su corazón Hay algo que le aflige Hay algo que le atemoriza Hay algo hermano Que le ponen que pensar Pero cuando usted confía En Dios Y ha creído En la palabra Y usted sabe Que la Biblia dice Que Dios Es el que da vida Y Dios es el que la quita Pues entonces Es porque en la mano De Dios Está nuestra vida Y aunque nos amenacen Y nos digan esto Sabemos que Dios No permitirá Y si Dios dice Si Pues porque ya llegó La hora hermano Pero oye El Evangelio Está suave hermano Está suave Mire como anda usted Bien vestido Ande la hermana Hoy en día Bien vestido Ande el hermano Con zapatos De a 300 500 Hasta más Hasta más Se cuadra Para caminar hermano Porque anda bien Cusco el hermano Mire pues La gloria para Dios Si usted se viste bien Oye el Evangelio Está suave Oye el Evangelio Está papita Pero va a llegar El día hermano Donde el Evangelio Se va a poner duro Ahí se va a ver Quien es Y quien no es Hermano Si Ay hermano Dice la hermana Ore por mi Estoy pasando lucha Y cual es la lucha Que está pasando Viera hermano Que mi marido Mi marido Me va a dejar Mire hermano Yo le voy a decir algo Cuando usted Se da cuenta Que algo Este pasando En su matrimonio O en su casa No salga corriendo Con la vecina Ni con el vecino Véngase a la casa De Dios A doblar sus rodillas Y dígale papá Tu palabra Dice que lo que tú Unes No lo puede separar Ni el diablo Ni sus demonios Ni ningún Comelón de frijol Amano Ay hermano Dice la señorita Ore por mi Hermano Marlo Estoy pasando luchas Y que luchas Fíjese que mi novio Me dejó Eso no es lucha Señora Si ese hombre Se va de su camino De su lado Dios sabe Por qué lo quitó Tal vez más adelante El Señor Tiene un hombre De Dios Para su vida Pero por no esperarse Es que hoy en día Muchas señoritas Se están diciendo Ay está duro Servirle a Dios Duro no está El Evangelio Hermano El Evangelio Está suave Hoy en día Toca el que está Su lado Y el Evangelio Está suave Hoy Toca el que está A su lado Si le habla Que está a su lado Si le habla Que está a su lado No le habla Porque hay gente En el Evangelio Dentro de la iglesia Hermano Que no se habla Y a veces son Del príncipe de paz Que desgracia Hermano Que no se hablan Y son príncipe De paz Paz de nombre Porque dentro No hay paz Hermano Están peleando Con el de la tienda Que está a la par ¿Y por qué están peleando? Porque le pusieron Otra tienda A la par Los que se aproximan Hermano A la tierra Yo no le vengo A echar miedo Con esto Tal vez usted Ya no va a estar Hermano Tal vez yo ya No voy a estar Porque no somos Eternos Por el momento Somos peregrinos Dice Pablo ¿A que sí? Hoy estamos Mañana no estamos Hoy usted está Pelando los dientes Allá esta noche Algunos están bravos Hermano Algunos están con sueño Como que sí Hotel fuera Aquí Esto no es hotel Esto es casa de Dios Hermano Respetemos la casa De Dios No venga a dormir Aquí Aquí no es hotel Esto es casa de Dios Por eso duérmase Luego Está bien Si usted se vigilia Se desveló Por estar haciendo vigilia Gloria a Dios Hermano Pero si usted Se desveló Por estar bajareando Ahí en las redes sociales Arrepiéntase mejor Porque algunos Por eso duermen Por eso vienen A cabecear al culto Hermano Porque Ay es que me dormía tarde ¿Por qué se durmió tarde? Por estar metido Ahí en el TikTok En el Facebook En el Whatsapp Mire Dedíquele tiempo a esto Está bien que le dedique tiempo No le voy a decir Que no le dedique tiempo Pero también Dedíquele tiempo a Dios Dedíquele tiempo a la palabra Dedíquele tiempo Oiga la Biblia Porque este es el pan de vida Y como dijo Cristo No trabajemos por el pan Que pereza Si no trabajemos por el pan Que da vida eterna De ese pan Tenemos que nosotros Comer a cada día Hermano Cuando usted estudia La Biblia Lee la Biblia Está enterado De lo que va a suceder Y de lo que está sucediendo Hermano Oh dice ¿Por qué será que todo esto Está pasando en Guatemala? ¿Por qué? Porque está escrito En la Biblia Oh ¿Por qué será que hoy en día Tenemos un Un presidente Dice que Está en contra De la ley de Dios ¿Por qué sé la voluntad de Dios? Si Dios permite que algo Venga a la tierra Hermano Al país de Guatemala Es para que usted Se dé cuenta Que Dios Está cumpliendo su palabra Y la iglesia Tiene que estar preparada No tiene que estar preparándose Tiene que estar preparada Para lo que venga a su vida O viene la enfermedad O viene la muerte O viene Cristo Hermano Pero todo está aconteciendo Al pie de la letra ¿Sí o no? Sí Los discípulos Fueron tan inteligentes Oiga esto por favor Ponga mucha atención Los discípulos Fueron muy inteligentes ¿Por qué? Porque los discípulos Dice la Biblia Que se le acercaron al maestro Porque querían saber ¿Qué iba a pasar en la tierra? ¿Qué iba a pasar? Aquí Donde estamos hoy Caminando Jesús empezó a decirle Lo que iba a acontecer ¿Y sabe algo? Hay cosas que se han cumplido Y cosas que aún todavía No se han cumplido ¿Sabe cómo está ahorita La tierra? Como aquella mujer Cuando tiene dolores de estómago Dolores de parto Pues ¿Sí? La señora cuando está embarazada Y al niño va a nacer Empieza con su dolorcito ¿Sí o no? Ay 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 Ya Así está la tierra Así está la tierra ahorita La tierra gime hermano Por lo que está pasando En esta tierra Usted el día de hoy Aquí está Mire tranquilo Hay lugares donde Hermano Hay países donde Mi hermano Está siendo desolado Destruido ¿Por qué? Por causa de la rebeldía Por causa de la blasfemia En contra de Dios Por causa de apartarse De Dios Hermano Por no querer recibir El evangelio Es que todo esto Está aconteciendo Hermano ¿Por qué? Porque se está cumpliendo Esto al pie de la letra Pero Hay algo hermano Que viene Que aquí se va a ver Quien es Y quien no es evangélico Si yo le pregunto Que esta noche ahorita Si entraran unos cinco hombres Allí en la puerta De la iglesia Bien armados Con un buen galil Y se paran aquí arriba Del altar Y le dijera Bueno Pónganse de pie Los que son cristianos Los que son hijos de Dios Los vamos a matar ¿Se pararía usted? ¿Ah? ¿Se pararía usted? ¿Se pararía o no? Puro Pedro Porque algunos tienen Espíritu de Pedro Señor Donde quiera que tú vayas Yo te voy a seguir Señor Señor Si es posible Dar mi vida Por ti La voy a dar Fue el primero Que se le ha chispado Que tremendo Si o no Así hay mucha gente En el Evangelio Señor Te amo Papá Señor Te amo Te amo Mi Rey Ya viene el 14 de Febrero Ahí van a estar Revolcándose En esa fiesta Mire usted El día del amor Y la amistad Como no tienen amor Todos los días Solo para ese día Aman a su hermano A su prójimo Y empiezan a entregarle Regalos Hay patojas locas Que para ese día Le dan el regalo Al novio Y que regalo le dan La prueba de amor Para eso Por eso Para el mes de enero Febrero Marzo Abril Ya la patoja Ya la patoja le va Como que se le va Saltando el mus ¿Por qué? Porque dieron la prueba Para el mes de febrero ¿Aló? Todavía la patoja loca Dice ¿Qué vas a querer Le regalo mi amor? Dice Y el otro chuchazo Le dice La prueba de amor Dame Y después nos casamos No Eso no es así Primero casamiento Pues dele Haga patojos Haga familia Llene la casa de pato Dele Ella está casado Con este hombre Eso sí Que sea cristiano Que sea evangélico Que no va a ser un mundano Si no Se la va a sacar De la iglesia también ¿Está bien? Entonces le decía Mira pues Pablo Se toma el tiempo hermano Y preocupación también Porque Pablo dijo Me sin puesta necesidad De anunciar este evangelio Y hay de mí Si no lo hago Dijo Pablo Hay de mí Dijo Pablo Si no lo hago Empieza Pablo Hermano a predicar En la iglesia Y a decirle Que alguien Venía hermano A la tierra Y que ahí Se iba a oponer A todo, todo, todo Lo que hoy estamos haciendo El día de hoy aquí ¿Está bien hermano? Mire En estos tiempos Mire hay personas ¿Sí o no? Que se oponen Cuando lo miran A ustedes haciendo culto ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay personas hermanos Que a veces se burlan De ustedes Cuando usted está Haciendo culto De acción de gracia ¿Sí o no? Mirante esos aleluya Mirante esos protestantes Dicen algunos Y si somos protestantes ¿Por qué? Porque protestamos A todo el paganismo A toda la basura Que está en el mundo Porque no permitimos Que se meta A la casa de Dios Porque la casa de Dios Es casa de oración No es cualquier cosa Es casa de Dios Y algunos Nos aborrecen Dice Pablo Dice Jesús Nos aborrecen ¿Por qué? Porque estamos En el mundo Pero ya no somos Ya no somos Del mundo Hermano Y nos aborrecen Porque no hacemos Lo mismo que hacen ellos Pablo dice Que lo que nosotros Hacemos para ellos Es locura Pero para los que Están en el espíritu Hermano Y tienen la mente De Cristo Para ellos Es poder de Dios Empieza Pablo Y escribir esta carta Y le dice a la iglesia Pero con respecto Dice a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con él Os rogamos hermano Dice que no Os dejéis mover Tan fácilmente No se mueva Del evangelio No se mueva De Cristo Hay una palabra Que Jesús dijo Que el que persevera Hasta el fin Que dijo Este Será salvo Que es perseverar Es permanecer Y no moverse Donde está Otra cosa Es congregar Y otra cosa Es perseverar Estudia esas dos palabras Congregar Y perseverar Pareciera que fueran iguales Pero no tienen Diferente concepto Hermano Perseverar Es Permanecer Donde estamos No se mueva No cambie de iglesia Permanezca Donde está Hay gente que cambia De iglesia ¿Sabe por qué cambia? Ay es que Ahí está esa vieja Que me calle mal Uy es que Está ese viejo Que me cae gordo Y por eso Se cambia de iglesia ¿De qué sirve Que se cambie de iglesia? Si el pecado El mugrero Lo lleva en el corazón No es la iglesia Es la gente Que a veces No quiere cambiar ¿Verdad que sí? Ay dice Ahí está la señora Que yo le debo Mejor me voy para allá Pague Pague Porque hay gente Que está en la iglesia Y debe Y no le quiere pagar A su vecino Y ahí están Yo no me quedo Me voy con él A la Nueva Jerusalén Gente tramposa Gente estafadora No entran al cielo Hermano Pague lo que debe Si ya se lo comió Haga favor de pagarlo Aunque sea por poquito Pero páguelo No se esconda Que tremendo hermano Y se levanta Vendrá alguien Que se va a poner A todo esto ¿Sabe de quién Está hablando La Biblia aquí? Mire pues Para alguno Le va a parecer locura Porque esto es Una controversia Y como decía Alguna persona Un día Hermano ¿Por qué aquel Dice una cosa Y por qué aquel Dice otra cosa? Mire pues Yo le voy a decir algo Usted no Se aferre A lo que dice aquel Usted tampoco Se aferre A lo que dice aquel No Usted aferrese A lo que dice La Biblia La palabra de Dios ¿Sabe qué dijo El apóstol Pedro? En la segunda carta Capítulo 2 Versículo 19 Dice que esta palabra Es la palabra profética Más segura La cual dice Debe de estar atento Tú y yo Como una antorcha Para que esta palabra Entre en nuestro corazón Por eso cuando venga Al culto Y le estén predicando Mire para acá por favor Cuando le estén predicando Mire para acá Deje de estar ahí Sobando a su nene Ay que es mi nene Deje de estar sobando Para todos Aquí no viene a sobar Para todos Aquí viene a escuchar La palabra de Dios Está viendo Deje de estar despulgando Como que sacando De piojo al nene Venga a escuchar La palabra de Dios Hombre Quiere sacar piojo En la casa Pongamos atención A la palabra hermano Ponga mudo Su teléfono O modo avión Como usted quiera Pero no permita Que el tren No tenga dos bullas ¿Por qué? Porque destalla El que está a la par suya Tampoco le compre Golosina a su nene ¿Por qué? Porque mi hermano Entra un nene Con golosina A la par está el otro ¿Se da cuenta Que los niños Son bien lombricientos ¿Sí o no? Sí hermano Dirá usted Uy ese a mandar Vengo Si usted quiere Obedecer Obedezca Y si no Pues siga igual Yo cumplo con Dios Hermano Pero la casa de Dios Hay que respetarla Hermano Hay que poner un orden En la casa de Dios No digo usted Ahí es que mi nene Si su nene Pero su nene Puede entender más Que usted Si es mejor todavía Pero viene algo Hermano Este personaje Dice la Biblia ¿Qué es? Y el anticristo Porque si este personaje No viene Ahora ¿A qué va a venir? Oiga pues ¿A qué va a venir? Viene dice la Biblia Hacerle la guerra A la iglesia Y le decía Que tal vez Usted no va a estar Pero Jesucristo dijo Generación van Y generación viene Hoy estamos nosotros Mañana puede ser Que no estemos Pero Los que vienen Atrás de nosotros Ellos Pueden pasar esto Y pueden ver Todo esto hermano ¿Está oyendo hermano? Por eso es importante Hermano Es importante Que tus hijos Y mis hijos Estén En las manos de Dios En el camino de Dios Y también estén Instruidos Con la Palabra de Dios En Israel Tienen una costumbre Oiga pues En Israel Tienen una costumbre Que los niños De siete años Ya se sabe En el antiguo Testamento Hermano De siete años Los niños Ya conocen La mitad De la parte De la Biblia Yo te pregunto A ti ¿Qué tanto Tus hijos Saben de la Biblia? ¿Qué tanto Mis hijos Saben de la Biblia? ¿Sabe por qué Pasa todo esto? Porque hoy en día Hermano Lastimosamente Hay padres Que prefieren Oiga Comprarles un teléfono O comprarles Hermano Una cosa De esas cuadradas Que se llama Tablete Hermano Al hijo Para que el hijo Se esté poniendo Mazón Sobre lo que está Y no comprarle Una Biblia A estos patogos Hermano ¿Si o no? ¿Si? Si yo te pregunto Ahorita ¿Dónde están tus hijos? ¿Ah? Ahorita Ahorita que venía A la actividad Venía un muchacho Con moto Y no venía rápido Porque yo lo vi Hermano Venía el muchacho Caminando Pero él sabía Que había actividad Y había gente Venía del espacio Le bajó velocidad A su moto Y de repente Se cruza Y todavía El muchacho frenó Y el muchacho Se dejó Ya se caía La pregunta es ¿Dónde está La mamá? ¿Dónde está La mamá? Si el muchacho Hubiera atropellado Al niño Capaz que a este muchacho Lo agarran Y lo meten a la cárcel ¿La culpa quién la tiene? El que venía manejando O la mamá O el papá ¿Quién tenía la culpa? Si quiere enójese Pero es la verdad Burro no se fija No, usted cuide A sus hijos Burro porque camina Muy rápido Si es cierto Hay unos que andan Puros locos en la calle Y fú Y fú Porque le surge Llegar al infierno Hermano Pero usted Como madre de familia Cuide a sus hijos Está oyendo Cuide a sus hijos Cuide a sus hijos Hermano Cuando viene al culto No lo deje en la casa No lo deje con el tío Ni con el abuelo Ni con el primo Nada de eso Tráigaselo a la iglesia Porque cuando regrese Si encuentra violada A esa niña ¿A quién le va a ser la culpa? Diablo asqueroso No, usted la cabezona Por el cagüete ¿Qué es? Sobre La señora Bien cusca Ya en San Juan Y sus hijos Recomendados Sus hijos No son pollos No son chuchos Para que les haya recomendado Dice la Biblia En Salmo 127 3 Que sus hijos Y mis hijos Son herencia de Jehová Cosa de estima El fruto del vientre Dice la palabra Miremos este versículo Rápidamente Ay Padre Nos agarramos media hora Vamos rápidamente Hermano Por favor Rápidamente Deuteronomio Mire lo que dice la Biblia Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 6 Vamos rápidamente Hermano Ya Otros Diez minutos Más hermano Por favor Les pido Diez minutos Más Oiga lo que dice Pues 6 6 Deuteronomio Dice Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Dice Sobre tu Corazón Si usted Tiene hijos Regados Allá afuera Con otra mujer Pase Gasto Tantiquiera Está viendo Está viendo Vaya Porque si no Dice la Biblia Que los injustos Al cielo No entra Y un injusto Es aquel Que tiene hijos Regados allá Pero no pasa Gasto Ahí anda la pobre Señora Cada mes Va de llamarle Vos Acordate Que tienes Que pasar Gasto Aquel no Conteste Hermano Conteste Por favor No seas Sinvergüenza Oiga lo que dice Pues Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu Corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando En tu casa Andando Por el camino Que dice Al acostarte Y Cuando te levantes Hablarás De ellas Hoy ¿Sabe qué está pasando Hoy en día? Allá está la señora Mire usted Que peda Con el teléfono Va de Ja, 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 ja Ja, ja, ja Y la hija Allá a la otra esquina Va de Poner el TikTok Mire usted Y va de subir Videos ahí Donde está bailando Bien Cuscón Hermano Por eso Los hijos Se están corrompiendo Hoy en día Hermano Los niños Los jóvenes Perdidos en esa cosa Que le llaman El Free Fire Otro juego diabólico Que tanza Mi hermano Y todavía La señora Del papalcahuete Del norte Les manda La recarga Les manda Al internet Que todavía Tiene ese internet Mijo Dice el papalcahuete Cuando ese Tu patojo Se endemonee No vas a estar Llamando a la hermana O al pastor O al siervo Para que vaya a orar Porque eso no es culpa Del siervo Ni del pastor Esto es culpa Del padre De la madre Por alcahuete Que son Hermano Hace unos días Yo miraba Un patojo Loco En las redes Hacía Hermano Del grupo Porque hay Hay músicos Que son Buenos Son Free Free ¿Cómo se llama Esa cosa Son buenos Para esa cosa O a todos Penco Están en el culto Hermano Si Decía el patojo Hermano Del grupo No está jugando Free Yo me estaba Endemoneando Y así Termina Endemoneado Los patojos Hermano Algunos Se matan Pero quien Tuvo la culpa Desde que Le compraste Esta cosa Mire Si a veces Los viejos Echan a perder Cuanto más Los patojos Hermano Si o no Si o no Hermano Si a veces La señora Mire hermano Hay señoras Que ya están Casadas Ya tienen 40 50 años Ahí suben En las redes Sociales Bien Cuscona Mire usted A veces Son la presidenta De la iglesia Hermano A veces La diaconiza Ah pero Esta es un queso La señora Cuscona Sabes si no Tiene marido Hermano Porque Tu era Una cuera Si a veces Que se comporta Ya como Sierva De Dios Si o no Que lo haga Una mundana Como una Sierva De Dios Tiene que darse Respetar Si o no Para que La respetan Allá afuera Y la respeten En la casa De Dios También Sabe Que he dicho Yo hermano Con esto Voy terminando Que el día Que yo me muera Le digo A Dios Señor Permíteme Que mis hijos Se queden En tus manos Y en tus caminos Que esta palabra Quede en el corazón De ellos Así cuando yo me muera Hermano Ah yo me voy contento ¿Por qué? Porque mis hijos Se quedaron En buenas manos ¿Estás oyendo Má? Oh dice el papá Me voy a morir Y el día que me muera Le voy a dejar Esta herencia A mi hijo ¿Y qué herencia Le dejó? Una casa Un terreno Que bueno Pero la mejor herencia Sería el evangelio Hermano En el corazón Así si el día Usted mañana O el día de mañana Se muere Pues usted ya sabe Que sus hijos Se quedaron Con ese conocimiento Y no tan fácil Se van a dejar mover Oiga de cualquier mentira Sino que ellos Van a permanecer En el camino de Dios Y en la verdad de Cristo Hermano ¿Por qué? Porque algo terrible Viene a la tierra 24, 24 de Mateo Dice que vendrá Y engañará Aún si fuera posible A los escogidos De Dios Imagínense Ahorita estas campañas Que se están haciendo Se están haciendo Pero va a llegar el día Que no se va a hacer Si para esta enfermedad Que pasó Las iglesias Van a llegar a buscarlo Hasta debajo de la piedra Porque hay pura piedra Ahí ¿Sí o no? Sí Ahorita mire que chulo Se mira el culto La campaña La gente Te viene Pero va a llegar el día Donde esto no se va a hacer Las iglesias Se van a cerrar La gente va a curar Escuchar Palabra de Dios Ya no va a ver Esto mire Se va a acabar La ciencia Un día Se va a acabar ¿Sabía usted? Se va a terminar esto Sí Se va a terminar hermano Antes mire usted La gente Cuando los primeros Que empezaron a tener teléfono Ala que internet Que tenía hermano Donde quiera que se iban Había buena señal Hoy no ¿Sabe por qué? Porque ya hay mucha gente Hermano Que se mantiene conectada En esta cosa Ya las redes sociales Esa cosa del ¿Cómo le llaman esta cosa? La señal Ya no agarra en todo hermano ¿Por qué? Porque ya es mucho hermano De veras Se va a acabar Y no solamente eso También habrá problemas Para los católicos Yo creo que alguno de aquí Fue católico En el tiempo pasado Sí Porque algunos han salido Del catolicismo Algunos eran Defensores del catolicismo Hermano Ellos decían Nosotros somos la verdad No, la verdad Es Cristo Jesús ¿Está oyendo? Hay quienes que dicen Nosotros somos la verdad No, la verdad Es Cristo Jesús Si usted tiene a Cristo Tiene al Padre Y si tiene al Padre Tiene el Espíritu Santo también Y usted tiene que ser Obediente a esta palabra Escuche bien Cuando venga ese momento Dice la Biblia Que este personaje Se va a oponer aún Para que no se le rinda culto A estos objetos ¿Cuáles son esos objetos? Por ejemplo Su muñequito que tiene El Cristo negro La Guadalupe El Cristo el niño El niño Jesús Y todo esto Ya no hermano Todo esto se va a terminar hermano Porque este personaje Únicamente va a querer Dice la Biblia Que se le rinda culto A él Y el que no le rinda culto A él Dice la Biblia Que van a ser Decapitados Encarcelados Los van a matar Y algunos Dice van a pensar Que le están rindiendo culto A Dios Pero no va a ser A Dios Va a ser Al diablo Pero los que somos Fieles con Dios Vamos a permanecer Y si la muerte Nos sorprende Pues tal vez Usted no va a mirar eso Pero los que vienen Atrás de nosotros Si lo van a ver Pero si usted Se muere bien Delante de Dios La promesa de Dios Es que un día Dice Pablo El que viene Vendrá Y los muertos En Cristo Que dice Van a resucitar Primero Y los que hayan quedado Que dice Serán arrebatados Juntamente con él En las nubes O sea que hay un arrebatamiento Hermano Pero ese arrebatamiento Va a ser únicamente Para los que están Preparados Los que se murieron Oiga con Cristo Pablo murió Terminó su carrera Si Guardó la fe Si Él mismo dijo Terminé mi carrera Pelé la batalla Y ahora dice Me está reservada Y guardada Una corona de vida Una corona de justicia La cual el Señor Me dará Y no solamente a mí Sino a todos aquellos Que aman Y esperan su venida Aunque Cristo no venga Si la muerte lo sorprende Pues usted muérase O espere Hermano Esperando a Cristo Jesús Si Él no viene Y la muerte lo sorprende Pues de ahí un día El Señor lo levantará Para una nueva vida Con Cristo Jesús Hermano Este es un misterio Dice Pablo Que no todo lo entiende Hermano Pero hay alguien Que lo detiene ¿Por qué? ¿Por qué este personaje No viene todavía? ¿Por qué hay alguien Que lo detiene? Mire por acá por favor Ya vamos Estoy terminando Hay alguien Hay alguien que detiene Este personaje Para que no venga Que es el mismo Jesús Lo dice Apocalipsis Capítulo 5 Versículo 1 Y Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 1 También Dice que es El único Que lo detiene Jesús Porque oiga Lo que le voy a decir Pues Satanás Antes de que venga O astorbar A un cristiano No viene nada más Así sin permiso Él primeramente va Y le pide permiso A Dios Cuando el diablo Iba a estorbar La vía de Job ¿Se acuerda Que fue lo que hizo El diablo? Se presentó con Dios Si o no Si le dijo Señor Dame Dame permiso Voy a matarla Porque lo quería matar Hermano Porque a eso vino El Juan Díaz Dice que él vino A hurtar Matar Y a destruir Él lo quería matar Si Pero Dios le dijo Sabes que hace Te voy a dar permiso Para que vayas Para que vayas Y estorber su vida Quitale sus hijos Quitale su tierra Quitale sus bienes Y todo Y hasta te voy a dar permiso Para que te metas En la mujer de él También Mire hermano El diablo Antes de que Ven y estorbar A Job Pidió permiso Con Dios Hay cristianos Que no piden permiso Hermanos Se van No dicen Mano pastor Me da permiso Se van Algunos se van Para el norte Ni permiso Escondidos Se van hermano Y el hermano Ya va Hasta en el norte Gracias a Dios Aunque en rebeldía Pues se huele Ingrato Ya está El diablo Pide permiso Hermano De menas Y por esa causa Es que el diablo No se manda solo Y este personaje No ha venido Porque el Señor No le ha dado permiso Hermano Va a venir Si Cuando Cuando el Señor Le dé permiso Y entonces dice La Biblia Que abra Los sellos Y en el primer sello Donde él Oiga Abra el primer sello Entonces dice Que él saldrá Y vendrá Para vencer Oiga pues Para perseguir A la iglesia de Dios Esto si va a estar terrible Hermano De veras Y este mensaje Quedará para la historia Hermano Tal vez usted no va a estar Pero sus hijos van a estar Pero lo importante Es dejarle esta palabra A cada uno de ellos En el corazón Póngase de pie Póngase de pie Hermano Vamos a orar En el nombre de Jesús El profeta Amos Y el capítulo 8 Versículo 11 Dice el profeta Amos Viene el día Viene el día En la cual dice yo Enviaré hambre a la tierra Pero no hambre de pan Ni sed de agua Sino de oír Palabra de Dios Los jóvenes Las doncellas O sea Las jovencitas Andarán Dice Errantes De mar a mar Buscando Dice Quienes predique Pero no habrá Por eso hoy joven Señorita Usted que está En el evangelio Es tiempo De que afirme Su vida con Dios Y que recuerde Tu palabra Prepara tu iglesia Señor amado En el nombre de Jesús Sigue Dios mío Dando conocimiento Sabiduría Pero sobre todas las cosas Padre Que el temor tuyo No haga falta En el pueblo tuyo Señor Que seas tú el médico La medicina Papá Tú prometiste Un día Traer medicina Para nuestros huesos Padre Para nuestro cuerpo Ahora pues Padre Que tu palabra Sea refrigerio Que tu palabra Sea medicina En el nombre de Jesús A todos los que están Viendo A través del canal Que tu palabra Señor Haya llegado Al corazón De ellos Padre Si alguno Se está Reconciliando Perdónalo Si alguno Padre Se está arrepintiendo Señor Y pidiéndote Perdón De sus faltas De sus pecados A unos que son Ocultos Perdónalo Mientras hay vida Dice tu palabra Hay esperanza Muchas gracias Rey de Gloria Muchas gracias Que tu gracia Tu misericordia Papá Siempre esté Sobre nosotros En el nombre De Jesús Gracias Muchas gracias En el nombre De Jesús Te adoramos Señor Te adoramos Mi Rey Aleluya 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 Señor Gracias hermanos Que Dios lo bendiga